La Municipalidad de Patagones informa El Intendente Zara supervisó los trabajos que se realizan en el camino a Bahía San Blas El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Zara, recorrió el pasado sábado en horas de la mañana junto al Delegado Municipal Marcelo Molteni, diferentes sectores del camino a Bahía San Blas Fue en el marco de los trabajos de compactamiento, cuneteado, levantamiento y enripiado que la Comuna lleva adelante en conjunto con Vialidad Provincial Por obra de cloacas interrumpe el tránsito en un sector de la Avenida Costanera La Dirección de Defensa Civil informa a la comunidad que a partir de hoy lunes 23 de mayo por un tiempo estimado de un mes, se interrumpirá el tránsito en la Avenida Costanera de Manotzi entre las calles Buenos Aires y Boulevard Moreno Esta medida se debe a la obra de instalación de red cloacal en el sector por lo cual se piden las disculpas correspondientes por las molestias ocasionadas Se solicita a quienes deseen transitar por la costanera de la ciudad que lo hagan por calle JJ Viedma, calle Italia hasta su intersección con el Boulevard Arroz y desviar por Boulevard Moreno Nuevo operativo de limpieza barrial, la Subsecretaría de Servicios Públicos informa a la comunidad que desde el pasado 16 del corriente mes y hasta el 31 de mayo inclusive se lleva a cabo un nuevo operativo de limpieza en los barrios de la ciudad cabecera El mismo abarcará los barrios Villa Morando, Procrear, Dolores y Néstor Kirchner El servicio es gratuito y tiene como objetivo despejar las veredas de los residuos voluminosos no domiciliarios para garantizar la higiene y mantener en buenas condiciones los espacios públicos Gestión José Luis Sara Intendente